Pero bueno, va a haber elecciones en Estados Unidos, un sistema electoral muy raro, ya votaron más de 90 millones de personas por correo. Mañana es lo que se llama el super martes, ¿no? Sí. Porque allá se votan los martes. Imagina lo que sería acá, voto por correo. No, 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 no. Imposible. Y más si lo maneja Macri. Está Mauricio Zabalsa en New York. ¿Qué estás, Mauri? ¿Cómo te va? Diego Bonanzón y Cande te saludan. Buen día. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué andan? ¿Cómo andan? Buenos días. Está divertido Estados Unidos, le digo. Está divertido. Está divertido. Vos estás en Nueva York. Sí. Por lo menos las veces salimos al aire. Yo estoy en Nueva York. Sí, sí. Yo vivo acá, yo vivo acá. Perfecto. Super martes te cuento que se convirtió en super mesa, ¿no? Claro, claro. Porque ya con tanto voto anticipado, con tanto correo, con tanta y de vuelta, con debates y todo, no hay nadie que no esté hablando de esto, ¿no? Pero qué loco esto, porque yo pensaba, recién Cande muy atinadamente, para vos, Maggie, que estás en el hospital, dice, bueno, pero qué raro, imagínate a la Argentina votar por correo. Y la verdad que es como que es medio raro. O sea, qué onda, ya, ¿están de acuerdo con esto del voto anticipado? Lo que pasa es que el voto por correo, yo te voy a hacer un poquito de historia y te voy a contar un hecho nomás. Lo inventó Lincoln para que los que estaban en la trinchera de la guerra civil pudieran votar. Ah, mirá. O sea, es una tradición que se usa toda la vida, generalmente la usan los militares, esa es la verdad, y por ahí aquellos que están imposibilitados. Pero si vos viste la película Volver al futuro, en una lluvia tremenda, en la oscuridad está ahí el personaje, y viene un tipo con un piloto y entrega una carta de 100 años atrás, ese es el correo. Si hay algo confiable en este país, es el correo paga tarjeta de crédito, paga todo por correo acá. Entonces, es muy raro. Uno lo compara con la Argentina y viste el correo, qué cosa. No, olvidate, eso sé, pero digo, es muy raro que el presidente, que es parte del Estado, esté en contra del correo. Lo que pasa es que el presidente no estaba mal asesorado en este sentido. El voto anticipado por correo generalmente fueron demócratas los que fueron a votar. Ah, ok. No, de eso se sabía. O sea, que está perdiendo, digamos, la elección, digamos, esta anticipada. La anticipada. Entonces, ¿qué pasa? Él pensaba que por ahí, si se estiraba, la gente no iba a votar por correo, voluntariamente. Por ahí, si aparecía la vacuna, cambiaba todo, ¿no? Y bueno, la vacuna todavía no apareció, y lo cierto es que estamos en este embrollo, ¿no? Y de cualquier manera, la cuestión técnica, con el tema del voto anticipado del correo, por eso te digo, mañana no va a haber presidente. Lo que sí va a haber, va a haber escándalo, va a haber problemas, seguramente no va a haber presidente. ¿Por qué? Porque esto se define en siete estados, y alguno de los siete estados, que te voy a nombrar ahora, que se define, el voto por correo se abre muchos días después. Claro. Por ejemplo. Pero puede haber una tendencia mañana, o ni eso. Y lo que pasa es que, de acuerdo a las encuestas, el 80% de que va a votar republicano lo va a hacer mañana presencial. Sí. Seguime hasta ahí. El 80% del demócrata lo hizo anticipado. Sí. ¿Cómo se van a dar los resultados mañana parciales? Y posiblemente esté ganando Trump. Claro. Por eso, por eso, se adelantó de que va a poner abogados, porque es justamente para empezar litigios legales con esta cuestión, que en definitiva después lo define la Corte Suprema, que ahora es mayoría conservadora, porque hace una semana atrás cambiaron una jueza. Ahora, o sea, pero pará, finalmente termina primando la voluntad del electorado americano, porque nunca, o sea, el voto popular en Estados Unidos siempre dice una cosa y los electores otras. Creo que es una sola vez. El voto popular no tiene que ver, Hillary sacó 3 millones de votos populares y Biden va a sacar 6 millones de votos populares. O sea, 6 millones más. Porque, ¿qué pasa? 6 millones más. O sea, los estados, por ejemplo, New York, te voy a dar un ejemplo, o California, que si bien siempre gana demócrata, estaba, no sé, 60-40. O sea, mañana va a ser 80-20. No hay manera de cambiar el sistema. No hay un debate en la sociedad americana de cambiar el sistema. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Yo te voy a explicar. Yo lo he hablado con constitucionalistas, esto, con mucha gente. La cuestión es que, de esta manera, verdaderamente, democratizan la cuestión. Porque si no, por ejemplo, los grandes lugares, como dicen todos, Dios está en todas partes, pero tiene en Buenos Aires, terminan ganándote la elección. ¿Qué pasa en Argentina con el conurbano bonaerense, por ejemplo? Exacto. Es la que gana la elección. ¿No? Entonces, acá, ¿quién la ganaría? California, la ganaría New York, de pronto Florida y Texas. Y después Montana, que, por ejemplo, tiene 3 votos electorales, no existe. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo están los votos ahí? ¿Qué se sabe, las estadísticas, más que nada? Bueno, el tema es que, como te decía, para mí son 7 estados, Pensilvania, Florida, North Carolina, Arizona, Michigan, Wisconsin, ahí va a estar la elección. Y Ohio, que siempre, el que gana es presidente, generalmente se ha dado una casualidad, pero se ha dado así. Pero se han agregado otros estados que están virtualmente empatados, como Georgia, Texas, Nevada. Yo te digo la verdad, si Biden llega a ganar Texas, apaguemos las computadoras y el televisor, se acabó la elección. Pero vos qué, mañana no hay presidente. Pero mañana no, y puede haber una tendencia. No, mañana no va a haber presidente. Tampoco una tendencia. Y tampoco, porque al haber tanta cantidad de votos anticipados y por correo, ¿me entendés? Esto es histórico. A ver, van a votar 165 millones de personas, ¿no? Una barbaridad. Ya votaron casi 100. Claro. Casi 100. Claro. Generalmente, yo no sé cómo son las estadísticas, pero generalmente son, no sé, un millón de votos, dos millones de votos, nada más. ¿Cuándo vamos a tener una certeza o un camino? Y a ver, teniendo en cuenta cómo es Trump, el tipo es un showman. El tipo es el Diego Moranzoni de Estados Unidos. A ver, el tipo va a agarrar mañana y yo a proclamar ganador. Ya lo estás diciendo, ya lo estás diciendo en todos los mítines. Estamos ganando las elecciones. Ahora, yo sé por qué también no lo dice. Te voy a decir algo que salió en los últimos días y ya levantaron las grandes cadenas y lo manifestó Michael Moore, el famoso documentalista. Mucha gente, enojada por las fake news partidaria de Trump, y por ahí con un voto vergüenza, como se dice, para que no lo enrolen en cuestiones racistas, cuando le llaman a las encuestas, dicen, voy a votar a Biden. Y ahí me parece que ahí está la cuestión, por ejemplo, de Texas, donde yo no puedo creer que estén empatados. Porque uno va a Texas y las gorritas de hacer América de vuelta, la roja, están por todos lados. Pero vos decís que Trump se va a proclamar ganador, pero eso no cambia nada. O sea, si pierde por los electores, no es que pueda haber un golpe de Estado, o sea, cosas que pasan en países, no sé, del tercer mundo, de América Latina, de África. O sea, el que tenga más electores va a ganar a pesar de Trump si gana el otro, si gana Biden. Sí, eso con personas políticas, de carrera, normales, Trump no es político. Yo te entiendo el tema de lo que vos me estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que va a haber mucho show mediático en todos estos días. Mucho, pero mucho. O sea, ¿que va a pasar cuánto? ¿Un mes para saber finalmente quién ganó? Y no se sabe, porque, por ejemplo, en el 2000, en la famosa elección de Bush con Al Gore, se definió en la Corte Suprema y Florida ganó por 574 votos. En el estado donde Shed Bush era el gobernador, el hermano del que fue proclamado presidente. ¿Y puede, existe la posibilidad de que haya algún fraude o es muy lejano? Mira, el Washington Post, que es el diario por ahí político más serio de este país, fue el que hizo los papeles del Watergate, por ejemplo, hicieron una investigación del 2016, ¿no? Porque, claro, cuando el presidente empezó a decir, va a haber fraude, va a haber fraude, hicieron una investigación. Y solamente hubo cuatro fraudes en todo el país, en la última elección. Hubo una persona que hizo votar a su marido y, no sé, alguna otra cosita más. Yo no creo que haya fraude. Sí, por ejemplo, hay cuestiones legales, ¿no? En Houston, en una parte de Houston, ahí en Texas, los abogados del Partido Republicano quisieron recusar unos votos adelantados, 127.000 votos porque no estaban de acuerdo con la forma como se hizo votar. ¿Cómo se hizo votar? La gente iba en auto, como se hacía en el test del coronavirus. Le daban la computadora y votaban, ¿no? Con una laptop adentro del auto para que no tuvieran que bajarse, sobre todo personas grandes, ¿no? Y están recusando esos 120.000 votos, 127.000 votos, por ejemplo. De eso se va a ver en todo el país. Claro. Ese tipo de cosas. Pero, en definitiva, van a terminar siendo cuestiones legales, ¿no? Ah, bueno, por eso yo te decía, más allá del show de Trump, Mauri, querido, es una república... Pública, ellos han sido siempre o han vendido al mundo esta cosa transparente, con instituciones que están por encima de los hombres, ¿no? Siempre tienen un sistema presencialista bipartidista, realmente muy respetado por ellos mismos, ¿eh? Más allá... Por eso sorprende que tal vez Trump, si pierde, por ahí gana. Yo, la verdad, la vez que le ganó a Hillary pensé que iba a perder y terminó ganándolo, hombre, ¿viste? Nunca sabés. Sí, sí, sí. Yo, a ver, mucha gente fue a votar anticipadamente por correo, no solo por el coronavirus. Y esto te digo porque me lo cuentan. Muchos tienen miedo de que haya problemas mañana. Que haya problemas, ¿qué tipo de problemas decís? Y problemas de que, por ejemplo, en algunos estados la gente se levante en armas, hay que tener en cuenta que acá las armas son legales. A ver, yo estuve en una... Participé en una marcha como periodista de Black Lives Matter, acá en Manhattan, la primera marcha que hicieron, y en un momento empezaron a volar, vamos, molestos, arriba de mi cabeza. Claro. Dice, ¿dónde estoy? O sea, y no eran gente que tenía que ver con la marcha. Lo aclaro porque eso lo vi yo. Eran 100 vándalos, ¿no? Que creo que los agarraron. Pero, ¿quién te dice que... Hay gente loca en todos lados, ¿no? Por supuesto. Y que no pase nada de rato. Bueno, ok. Vamos a seguir las alternativas, Mauri. La verdad que seguramente mañana también no hagamos algo crónico. Mañana va a ser un día de mucha expectativa en el mundo porque es Estados Unidos, no sé si es el país más importante del mundo, pero seguramente una de las economías más importantes del mundo que sí para vos, Johnny. Sí, sí, sí. Johnny, ¿hace cuánto que estás vos allá, Mauri? Casi 20. Yo vine con el fueguito del 2001. Ah, ¿y trabajabas acá de periodista o empezaste a desarrollar tu carrera allá? Sí, no. Yo tengo una radio en el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires que se los recomiendo que vayan. General Begrano a 150 kilómetros de capital. Claro, claro. Y ahí tenés tu radio. La tiene mi papá. Mi papá hace 50 años que radiodifusó en ese lugar. Mirá vos. Y vos allá, bueno, te fuiste por la crisis del 2001, te instalaste allá. ¿Y no quisiste volver más o...? Yo quiero volver, claro. Quiero volver. ¿Qué te ata? ¿El laburo allá? Y ya lo que pasa, Diego, que yo ya hice un camino tan largo acá que ahora lo que espero es jubilarme. Claro, claro. Estás laburando en varios meses. ¿Entendés? Porque, claro, y al principio igual no fue fácil, ¿no? Yo no vine a trabajar en medio. Yo vine a encontrar lo que lo pudiera. Lo que pasa es que por ahí la tenacidad argentina hace que uno terminara el trabajo del día, que podía ser cualquiera. Cuando digo cualquiera, cualquiera. Y me ponía el traje y me iba a golpear puertas, ¿no? Hasta que entré a trabajar de operador técnico en una radio y, bueno, y ahí arrancó la cuestión. Pero no es fácil, no es fácil. Pero uno ve las noticias de Argentina, esa es la verdad, yo estoy muy conectado, tengo mi familia, mis amigos, mis hijos, están todos allá, ¿no? Y uno dijo, bueno, de pronto estaría bueno esperar la jubilación, ¿no? Y irse un poco más tranquilo a hacer medios allá. Exacto. ¿No? Qué bueno igual que pudiste forjar, digo, tu destino periodístico también, porque no fuiste con ese objetivo, pero bueno, lo lográs y está bueno también. Sí, sí. Lo que pasa es que es muy difícil acá. Sobre todo en Nueva York, el ambiente hispano de medios es muy caribeño, ¿no? Es muy caribeño. Y cuesta muchísimo. En Miami pasa lo mismo. ¿Viste? Cuando acá uno dice, bueno, ¿cómo me gusta? A mí me gusta mucho Miami. O sea, yo viajé tres veces, dos, tres veces. Sí, sí, sí. Y mi mujer se dice, ¿por qué no venís? O sea, le digo, primero que uno ha desarrollado una carrera, la verdad que larga, en Buenos Aires, en la Argentina, y Argentina tiene esto que, vos decías, Nueva York, el ambiente hispano, es caribeño. Estados Unidos tiene medios regionales. Acá lo que vos, si vos la pegás, como por ahí me pasó así, los medios son nacionales, vos tenés toda la posibilidad de trabajar. Claro. Para todo el país, es otra cosa. Y me pasaba eso. Yo encontraba los medios de Miami cuando fui a visitar. Claro, claro. Todos cubanos, panameños, no había argentinos. Es complicado, es complicado. Es que se consume... una radio, una radio, tele, ¿cómo, cómo, cómo, Yo trabajo, yo hago radio acá, yo hago radio, yo hago radio, la 930M. ¿Y es tu radio o vos compras un espacio? No, una radio acá vale 50 millones de dólares. Una radio AM, una AM chiquitita, una FM, estamos hablando, colocada, de pronto vale, no sé, mil millones de dólares. No se escucha. No, no, a ver, te pregunto para... Dale, 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 pregúntale, pregúntale. está bueno. A ver, para saber, ¿no? Más o menos, y un espacio ya, te sale una guita y vos vendés publicidad y así... Exactamente. ¿Y cómo, y se escucha la radio, se escucha el americano de la radio? Bueno, el americano no, yo lo hago en español. Ah, eso te iba a preguntar. Para la comunidad hispana. No, en inglés, yo vine a los 37 años, Diego, el inglés de la secundaria, que Dios tenga la gloria a mi profesora de inglés. Sí. Era un inglés de secundaria, o sea. Claro, no. No, 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 no es tan fácil, pero bueno. Y allá no hablan para la comunidad hispana. Para la comunidad hispana. Sí, y hay un barrio, por ejemplo, Queens, que si uno escucha hablar inglés es una casualidad. Claro. Claro. Bueno, es todo hispano, pero es un lugar muy grande, ¿no? ¿Qué audiencia tenés? Teniendo que te escuchan los argentinos, en Nueva York, te escuchan los cariberios, en la comunidad latina. Bueno, hay mucho México también. Hay mucho mexicano, pero ¿qué? Hay mucho México, ecuatoriano, colombiano, argentino los menos, ¿no? Obviamente. Porque yo sentía que... Uno trabaja para otro. La misma idiosincrasia, Mauri, ¿viste? Porque vos me decías, bueno, pero el latino, porque esto... Tal cual. El argentino para mí no es latino... A ver, entiéndanme, somos latinoamericanos, pero yo entiendo... Yo entiendo lo que decís perfecto. Cubano, panameño, colombiano, venezolano, y que no tienen la misma manera de comunicar y les gustan las mismas cosas que nosotros. ¿Me explico? Claro, el argentino está más... El uruguayo, el chileno más... El argentino es más europeo. Yo tenía un amigo, ¿puedo decir un exabruto? Sí, no hay problema, ¿no? Tenía un amigo, una persona grande, mexicana, que me auspiciaba, y entonces me decía, pero usted, los argentinos, porque siempre nos cargan en todos lados. Y yo le decía, que los argentinos somos europeos. Me dice, sí, son europeos, me decía usted, los argentinos. Es el mexicano. Pero te escuchan los mexicanos, te escuchan los... O sea, la colonia latina. Sí, Sí, aparte que uno tuvo que modificar el lenguaje, ponerse un poco más neutro. Yo de pronto con vos, con vos hablo muy argentino, pero cuando estoy al aire, no. No. Pero es automático, eso es automático. Qué bueno. Sé que estamos contando la historia de Mauri Zabalza, que es periodista, vive en Nueva York. ¿Y en qué parte de Nueva York? Está bueno, ya que estás, nos metemos en la historia de vida. Sí, ¿En qué parte de Nueva York vivís? Yo estoy en Staten Island, que es al sur de Manhattan. Es uno de los cinco boros. En New York es... En New York son el Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, y Staten Island. Es que te cuento algo. Están delante de una particularidad. Es el único lugar de todo el estado de Nueva York donde siempre gana republicano. Entonces uno anda por todos lados acá y el microclima es Trump. Claro. Olvídate. Claro. las camionetas están todo. Uno cruza Brooklyn y hay un clima totalmente diferente. Pero, ¿y vos sos ciudadano americano? No, todavía no. No. Todavía no. En cualquier momento. Y hace más de 20 años que estás ahí. Un montón. Mirá. Y no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero, pero ser residente, obviamente. No, ser residente. ¿Y venís a la Argentina cada tanto o no? Yo voy cada tres meses. En abril, en abril perdí el vuelo. Claro. Pero cada tres meses. Y ahora no, y ahora, y voy por lo menos tres veces al año. Yo tengo todo, mi familia, tengo todo, ¿no? Suerte, suerte que hoy por hoy, distinto a cuando yo vine en el 2002, en principio, ahora ahí está en la red. ¿El exo más grande argentino? No lo recuerdo. Total. El exilio, yo le digo el exilio económico, le digo eso. Fue Estados Unidos, Europa, me acuerdo que en España mandaban, mandaron a los argentinos, porque no los dejaban entrar, ya de la cantidad de argentinos que había. Sí, fue tremendo. sí, sí. Y, mirá vos, ¿eh? Y nada, yo voy cada tres, por lo menos tres, cuatro veces al año. Ah, bueno, venís, venís. No cortaste por ahí. No, 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 yo hablo todos los días con mis papás, todos los días, con mis amigos, con mi gente, con mi pueblo. ¿Tenés amigos americanos? Tengo, claro, son, no son tantos, porque obviamente en Argentina, ¿sabes que cuando pasó lo de los argentinos, el accidente, el accidente, el atentado de los argentinos, eh, ¿ustedes recuerdan los rosarinos? Sí, 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 los que iban en bici. Los chicos que murieron en bici, los chicos que murieron en bici. Los americanos, el americano, no entendían qué hacían diez tipos que habían egresado treinta años antes de la secundaria, ¿no? Andando en bicicleta en Nueva York, o sea, no entendía, porque acá uno termina en secundaria y no ve más a los de la secundaria. Ah, claro. Es un sistema totalmente diferente. ¿Y nosotros qué pasa? Los hermanos, ¿no son amigos? ¿No son amigos después con los de la secundaria? No, y cuando alguien se casa, te voy a dar una cosa que es rarísima, cuando alguien se casa, el amigo pasa a ser tu mujer. No, ¿en serio? No hay, no hay, y acá no hay día del amigo, por ejemplo. A ver, el 14 de febrero es el día del amor y la amistad. Decile en Argentina, decile a tu novia el 14 de febrero, me voy con los amigos a comer un asado, te mata. Sí, o sea, que no cultivan la amistad como cultivamos acá, digamos. No, en ese sentido son mucho más anglosajones. Pero fíjate, fíjate que hay una serie que Friends, que es un ícono de la cultura americana, que sí cultiva la amistad y están estos seis amigos. Me extraña, uno, bueno, por ahí no tienen esto, nosotros tenemos más grupos, somos más de juntar, otra cosa más latina, son más fríos, entonces son más fríos, pero como tenés mucho latino, yo me imagino, el colombiano es querendón, decírselo al novio de Cali, no van a dar besos por las calles, el venezolano es querendón, el cubano ni hablar. Bueno, viste que con el fútbol es medio similar, como que se dice que los argentinos somos pasionales, a lo mejor también tiene que ver con la amistad. ¿Qué sé yo? Me sorprende. Y yo tengo, a ver, mi mejor amigo acá es argentino, obviamente, y mi mejor amiga es mexicana, pero que tiene una particularidad, el padre hizo en Argentina, hizo un intercambio, se fue a trabajar en algo y terminó la secundaria en Argentina, entonces claro, escucha Sogaste, tío, escucha la música. ¿Amigos americanos, yanquis originales no tenés? Hay algunos cercanos, bastante cercanos, pero no amigos como se ve en Argentina que uno dice, a ver, si tenés un problema y lo tenés ahí al lado tuyo, acá es más difícil eso. ¿Y con ellos si te comunicás en inglés, o no? Sí, claro, sí, yo trato, dicen que lo hablo como un indio Cherokee, pero trato. Ah, bueno, parece más de 20 años. Porque viene grande, hay cosas que se aprende, es como andar en bicicleta, no se aprende, se aprende de chico. Cumplí 56 hace tres días. Ah, pues estás muy bien, feliz cumpleaños. Bien, Mauri, querido, la verdad, un gusto, che, perdón que empezamos hablando de Trump y Biden y terminamos hablando de sacándote una radiografía. Ah, está bueno, está bueno. Pero muy bueno. Un cariño enorme cuando estés en Buenos Aires y venís, pasamos así, nos tomamos un café y nos conocemos. Pero claro, claro, definitivamente. Abrazo enorme. Un beso. Dale, Diego, a disposición, papá. Dale, dale. Mauricio Zabalza, linda nota, Johnny, te felicito. Gracias. Fue de la tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Podía bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, John. Tengo algo al inequality. Vamos a ver. Gracias.